Música Buenas tardes a todos Buenas tardes, soy Esteban Lingieri, este es el viaje número 10 que hacemos con el escarabajo cósmico y nos fuimos nuevamente a la ciudad de Rosario, pero esta vez a visitar a Luis Alberto Pepe Pacheco para que nos cuente un poquito, bueno ahora vamos a hacer algunas preguntas de este fenómeno, del fenómeno OVNI que tanto nos interesa Bueno Pepe, que tal, como te va, como andas, como te trata la ciudad de Rosario en estos días Que tal, buenas tardes a todos En este momento, porque es la tarde, no sé en qué momento se andará, pero buenas tardes Pues bien, bien, especialmente con la pandemia que tenemos prácticamente no hay casos en Rosario Igual nos estamos cuidando, frío, bastante frío en invierno Yo estoy muy cerca del río, de tres cuadras, o sea se siente un poquito más el frío Este, y en este momento estoy con un paro de colectivo Bastante, este, de bastante tiempo ya Porque aparentemente no hay envío de la nación De la coparticipación que queda todo en capital y en provincia y gran Buenos Aires Y gran Buenos Aires, entonces hay un paro y todo en el interior Y ya hace unos cuantos días, estoy sin trabajar porque estoy lejos del trabajo Pero por suerte no me afecta el económico, por lo menos por ahora Para introducir, digamos, cómo estamos en Rosario hoy, eh Sí, sí Este, bien, Pepe Bueno, perdón, no, yo te digo Pepe Sé que tus amigos te dicen Pepe y... Perfecto, perfecto, todos me dicen Pepe, no tengas problemas Bien, 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 porque yo, viste, una de las cosas que he encontrado Una de las tantas satisfacciones que a mí me da el llevar adelante este proyecto, este canal de Escarabajo Cósmico Es que he encontrado varias personas con las que por ahí no nos hemos visto nunca personalmente Y ya me siento amigo, viste Me tomo el atrevimiento de decirle amigo y de decirle... Está bien, bárbaro, bárbaro Por el sobrenombre, como en tu caso, así que... Está bien Bueno, Pepe Sabés que el otro día, justo la semana pasada, o ahora en estos días Yo también por el tema de la cuarentena me parece un poquito la noción del tiempo, ¿no? Pero se mencionaba como un nuevo aniversario del avistamiento de Kenneth Arnold Y quedaría con ello el comienzo de la era moderna de los OVNIs Yo digo, ¿quién mejor que a un historiador preguntarle a ver si esto es tan así? Si se puede considerar como un hecho determinante Y en todo caso, si esta es la edad moderna, o la era moderna ¿Qué fue de los tiempos anteriores, no? ¿Vos qué pensás? Bueno, no, visiones del fenómeno OVN ha habido a través de la historia Lo que pasa es que se toma como un hito esa fecha determinada, del 24 de junio Que ha quedado marcada en el investigador, eso, ¿no? Y justamente porque esa visión marcó un antes y un después Porque es muy controversial, ¿no? Porque Kenneth Arnold en realidad no vio el platillo volante Sino que el término platillo volante lo puso el periodista cuando bajó Sino que él describió cómo era el movimiento De esos nueve objetos que vio en formación Que era como saltitos que daban los platos en el agua Entonces el periodista mal informado, digamos O tergiversando las palabras de él Dijo platos volantes Y efectivamente está tomado como la era actual de los platillos volantes Han tratado de instaurar, creo que de algún grupo contactista O algo por el estilo, creo que a partir del 2001 Que otra fecha era el día del OVNI con relación a Rós Una noticia no existe realmente En la fecha determinada es el 24 Ahora, ¿quién vio realmente quererlo? Solamente él lo sabe Porque ya ha fallecido Lo que sí que todos reconocen que fue una persona seria No era un tipo mentiroso Después no quería dar más notas Después de la década de 60 No quiso dar más notas Él decía que la inspiración tenía que hacerse seriamente Algunos dijeron que eran prototipos Otros descartaron eso porque decían que los prototipos no podían volar Como es, si era un prototipo no podía haber nueve Y volviendo información Otros dijeron que eran como gansos Que emigraban Y por el color y todo eso Lamentablemente los gansos hay que descartarlo Porque no era la época de emigración Los negadores del tema Y cuando digo, y esto lo quiero aclarar Porque a veces se entiende mal Negadores del tema Es el fenómeno OVNI como un fenómeno original Que nosotros concebimos Y los negadores del tema dicen que el fenómeno OVNI no tiene nada original Entonces como ellos siguen, ellos son negadores Y a eso yo siempre les he estado diciendo estas cosas a partir de último momento Esta última etapa porque alguien se vio ofendido Porque le dije negadoras Y si toda la vida fue negadoras Y si toda la vida fue negadoras Pero no se tiene que entrar por lo que tiene Bueno, este es más o menos el tema Incluso los términos, la forma de platillos volantes Ya se habían visto en el año 30 O anteriormente Pero ya ha quedado como un hito esa fecha Para todos los que necesitamos el tema OVNI Como la época actual de la investigación Claro, de la investigación Está bueno eso remarcarlo No de que fue la primera vez que se vio Lo que se denomina OVNI hoy Sino que desde que por ahí se empieza a investigar Desde que se empieza a prestar una atención especial Para tratar de descubrir Qué es eso que se desconoce Que está en los aires Así es Diferentes comisiones empezaron en Estados Unidos A hacer investigaciones sobre estos temas Porque había muchas descripciones De fenómenos extraños que ocurrían Bien Y ya un poquito más a nivel personal Esa era medio como una pregunta introductoria Pero más a título personal A vos, Pepe ¿Desde cuándo te empezó a llamar el fenómeno? ¿Cuándo fue que te empezó a interesar? Y en todo caso, ¿cómo fueron tus pasos Hasta formar hoy Bueno, una parte más que activa E importante en el SIFO Que también de eso después te quiero preguntar Pero, ¿cómo fueron tus comienzos? Bueno, como todo Todo joven A mí me gustó siempre leer Me gustaba todo lo que era ciencia ficción Era muy amante de las películas De la C Por ejemplo, yo soy muy fanático De Viajes a la Estrella Y había muchas En la década del 60 Principio del 70 Especialmente en el principio del 60 Era muy chico Había muchas series de ficciones Como, por ejemplo Perdión del Espacio De Viajes a las Estrelas Que yo soy fanático de eso Me encanta Toda la saga actual Y la anterior Y a mi viejo le gustaba la lectura Y también me gustaba lo que era ficción Así que a partir del año 74 Empecé a A interesarme en lo que era El fenómeno OVNI en sí En realidad En los platillos volantes En las naves extraterrestres En esa época Empecé a comprar Cuarta Dimensión Y que fue, digamos Una de las primeras revistas En dedicarse al tema Aunque en el 2001 Creo que es una de las revistas Más superiores del tema Llegaron a mi después De la 2001 Pero las primeras Fueron Cuarta Dimensión Y después la revista OVNI en Desafío de la Ciencia A medida que fuimos avanzando En el tiempo En el año 77 Con los compañeros de la secundaria Conformamos el primer grupo De investigación Que se llamaba GIVE Grupo de Investigación De Vida Extraterrestre Y seguimos un largo tiempo Con el GIVE Y después Decidieron ellos mismos Los que componieron Que yo tenía que hacer Mi carrera de investigador Sin sol Porque ellos ya no estaban Tanto en el tema Así que hice una etapa De investigador Privado Entre comillas Por decirlo así Hasta que Con viejos investigadores Del tema En la década del 90 Y a raíz De jóvenes Que íbamos Conociendo De a poco Nos invitaron A conformar Una agrupación Que luego llamamos SIFO Nosotros en ese momento Estábamos En Rosario Nos conocemos todos No hay diferencias Como puede pasar En Capital Federal Que están enfrentados Siempre ha habido Enfrentamiento En Capital Entre investigadores Acá en Rosario No Rosario fue diferente A pesar del pensamiento Vici Estados Unidos Unido en la FAES Y la Federación Argentina De la Entidad Civil Para el Estudio del OVNI En su primer momento Llamado Federación Argentina De Estudios De la Ciencia Extraterrestre Una pesada herencia Que recibimos De De la gente De la gente Que en su momento Le gustaba Don Pedro Romanió Que él hablaba Tenía dos libros Incluso De Ciencia Extraterrestre Que siempre No opusimos Ese término Pero es un término No sabemos Si hay vida extraterrestre Y vamos a hablar De Ciencia Extraterrestre Bueno A través de la Federación Que fue una de las grandes La mayor organización Que hubo en ese momento Junto con otros Investigadores Que ya nos conocíamos En diferentes congresos Como Néstor Berlanda Oscar Alemano Y los jóvenes Que en ese momento Estaban Como Diego Viegas Conformamos El CIFO En el año 91 ¿A raíz de qué? De la alicaída Investigación Del tema Entonces Conformamos Un viejo investigador Con un joven investigador Y bueno Ese fue el proceso Que nos fuimos generando Hasta llegar A lo que fue El CIFO Después Bien Este Vos ahí Este Por ahí Te Creo que El CIFO En realidad ¿No? Porque el CIFO Tiene Al menos hoy Como una frase Una eslogan Si me permitís Que lo mencione De esa manera Que vendría a ser El tema OVNI Desde Desde un punto De vista Racional ¿No? Eso Por ahí Que por ahí Es un Por supuesto El CIFO Creo que no hay Investigador Que no se saque El sombrero Frente al CIFO Y a Debido A la A la trayectoria A las Serias Investigaciones Que vos decís Y por supuesto A las conclusiones Que capaz Que ha podido Ir Llegando El CIFO ¿No? Vos Hacías referencia A la pesada Herencia De las De las siglas Del FACE Del FAES Con respecto A lo que era Ciencia extraterrestre ¿No? Porque Es cierto El OVNI Siempre Estuvo Con esa Estampa De Objeto Volador No Identificado Extraterrestre Entre comillas ¿No? Ustedes Fueron evolucionando Desmenuzando Eso Y dándose cuenta Que capaz Que Se trata De algo más Algo diferente Algo distinto A lo que Es extraterrestre Y por eso Es que Que logran Por ahí Dejar de lado Ese término Para enfocarse Por ahí Más En otros puntos Digamos ¿Cómo Ese conocimiento Fue evolucionando Pero partió De De Esa estampa De Objeto Volador No Identificado Extraterrestre El fenómeno OVNI Extraterrestre Para llegar Hoy Por ahí A otras Consecuencias A otras Conclusiones Bueno Primero Cuando nos Sacamos La pesada Herencia Del FAES Transformándolo En Federación Argentina De Entidades Civiles Para el estudio De los OVNIs Gracias A una iniciativa Del amigo Ya fallecido El Capitán Pericé De ahí Ya acabamos Pensando Que el fenómeno OVNI No era tal Extraterrestre Como se decía Y más que había Que eliminar El término Extraterrestre Porque los grupos Contactistas Los grupos Los cultos OVNIs Las llamaban en su momento Secta Platillista Nos hablaban Y trataban De captar gente Desde el punto de vista De que Tenían contactos Con los hermanos mayores Que nos llevarían A la salvación Eterna Y eso Ya era producto De los 70 Que venía también De Pedro Romano Se hablaba de los hermanos mayores De los hermanos mayores Las millones de naves Que circulaban De espacio Unos delirios Terribles Bueno Eso por un lado Por el otro Dijimos No Acá hay un error Terrible Un error En cuanto al concepto Al término OVNI Es objeto volador No identificado Y es una asociación Ilícita Unirlo al término Extraterrestre Como hicieron muchos Entonces Lo que vemos Es un OVNI Un objeto volador No identificado Si no lo podemos Identificar Con nada Que queda ahí No es una nave Extraterrestre Para determinar Que es una nave Extraterrestre Tenemos que decir Que es Y de donde proviene Y tenemos Que tenemos Que tengan Una nave Acá Para decir Nosotros En su momento Y dado El desarrollo De nuestro pensamiento Quedamos En tratar De romper La sigla OVNI Y transformándolo En EVI Estímulo Visual Indeterminado O sea Ya estaba hablando De un estímulo Que puede ser Visual En cualquier momento Y es indeterminado No podemos decir Su determinación Está indeterminado En ese momento Que se diferenciaba De término No identificado Eso es por otro lado Y cuando hablamos De ufología racional Nosotros decíamos Que Y lo aclarábamos En cada charla Que no nos tendría Que confundir Con el racionalismo Clásico Sino que nosotros Estamos Con el pensamiento De Gastón Bachelard El filósofo Que hablaba Del materialismo Racional Gastón Bachelard Y eso es un término Que nosotros Acuñamos Ese pensamiento Es Decir que Al libro Al libro Al libro que se llama Materialismo Racional Y ahí va a haber Muchos puntos Donde nosotros Pudimos Sacar y pensar Sobre todo Cómo podíamos ver El fenómeno El fenómeno De otro punto De vista Y sobre todo Eso Decíamos Bueno ¿Qué es La idea Extraterrestre? La idea Extraterrestre Es decir Que el fenómeno Omnese Extraterrestre Es un obstáculo Epistemológico Que nos impide Acceder a la investigación Y Bachelard Hablaba justamente De esos obstáculos Y de superarlo Entonces nosotros Tratamos De evitar Y saltar Y buscar Otras nuevas Formas De pensamiento Sin negar La existencia Del fenómeno Omni Como un hecho Real Como un hecho Que existe Como un hecho Original Y esto En los 90 Cayó Como una bomba ¿No? Porque Nos saltaron Los escépticos Por un lado Diciendo que eran Propuestas bísticas Y los místicos Por el otro Diciendo que éramos Escépticos Entonces nos dimos cuenta Que estábamos En el mejor camino Estaban los crédulos Los crédulos Y los que no creían En contra nuestra Salvo una pequeña Grupo Que nos apoyó En todo momento Como fue el capitán Pericé En el año 92 Creo que fue En el congreso Del Palomar En el congreso Se hizo en el Palomar Cuando Ahí presentamos El primer trabajo Nuestro La ufología racional Que tuve el honor De presentarlo yo Porque Bueno La presenté yo Y bueno Y apenas terminé El capitán Pericé Vino un poco más A abrazarme Y decía Hace años Que estoy esperando Esto Y encontró Nosotros Un grupo Que pensábamos Igual Lamentablemente Lo perdimos pronto Al capitán Pericé Que era nuestro Miembro Dolor Bueno Ahí te resumí Un poquito Las posturas Y al pensamiento De ese momento Bien 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 Si Yo tuve la suerte También hace unos días Atrás De charlar Con Gurú Morales Y hablamos Bastante También De Pericé Y de la importancia Que tuvo Pericé Para el estudio Del fenómeno OVNI Así que Importantísimo Pericé Si Que por ahí Es un Una persona Que no No se suele nombrar Demasiado En algunos sectores No Por supuesto Y Realmente Yo creo que Es Un 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 prócer En ese sentido Tuvo la valentía En su momento Tuvo siempre La objetividad De transmitir Lo que había visto Y Y bueno Por suerte Se los pudo reconocer También a ustedes Que estaban Fue como una buena palmada Me imagino yo En la espalda Diciendo Si Son ustedes Los que están yendo por acá Y Se debe haber quedado contento De ver que Que esa idea Progresaba Supongo yo Pero Perdóname que te interrumpa Fijate Fijate Como no ha sido Pericé Que él trabajaba Con un grupo De marina Referente A la investigación Del tema OVD Que no negaba La existencia Del tema OVD Y lo comparas ahora Con El que representa Directamente El que representa Al grupo De De la fuerza aérea A la comisión Actual de la fuerza aérea Que lo único Que hace Es negar El tema Mirá como será Que ante Unas diferencias Yo lo tenía Lo teníamos como amigo Amigo entre comillas En Facebook Se sobreentiende eso Y ante unas diferencias De posturas Él en un momento Estaba hablando De Del representante De la fuerza aérea Se llama Diapelido Alianza Que es el que maneja El centro De investigación Que como centro De investigaciones Espaciales Me parece bárbaro Que determine Lo que hay en el cielo Por seguridad nacional Y por todo eso Pero por otro lado Tiene un doble mensaje Que tiene A todo lo que sea El tema OVD Y por otro lado Tiene asesores Como Colaboradores Ufólogos Extranjeros Como Por ejemplo Milton Urcadi ¿Cómo puede ser? Tiene colaboradores Ufólogos Extranjeros Y no hay ninguno Nacional Mira que hay un montón De nacional Si no te gustan Algunos ¿Eh? Tenés para elegir Y cuando en algún momento Él me dijo Que me traigan Un caso Para ver La verdad Señor No mandé a leer Un libro fácil Que se llama Los extraños Que hicieron Néstor Berlanda Psicólogo Y psiquiatra Y Juan Acevedo Psicólogo Que analizan Un montón De casos Del tema Y no lo mandaban A ver El caso Pérez Y ahí El tipo Ya de José Mi amigo Me bloqueó Eso Habla de la democracia De un pensamiento Retrógrado ¿Eh? Que lo único Que hace Es negar el tema ¿Está? Si Porque si vos Te estás diciendo Loco A ver esto Y él te dice Lo único que hace Es negar Te va Hay gente que defiende Eso Y yo creo que no hay Es indefendible Porque Otras comisiones Anteriores Investigaron el tema Capitán El capitán Pericé fue uno Sí Y la anterior comisión A esta También Que tuvo Ufólogos También O investigadores Ombis También investigó El tema Seriamente Descartando Lo que era verdadero De lo que es Verdadero entre comillas De lo que es Extraño entre comillas Lo que es el fenómeno Ombi Que puede ser Con las confusiones Lo quería aclarar Porque A veces No tengo Posibilidad de aclararlo A través de otros medios No, no Está perfecto Y se entiende Absolutamente Lo que vos señalás Pepe Porque es cierto ¿No? El problema De así tanto Como Lo que vos decís Tanto de un lado Como del otro O sea Los que son fanáticos Que solamente entienden Que El OVNI Es una nave extraterrestre Como el otro Que te va a decir No No existen Los OVNIs Directamente Porque todo O fue un pájaro O fue un avión O fue un satélite Pero no es un OVNI No es algo Que desconozcamos Este Es creo Tan Tan pesado Como lo otro ¿No? Así es Este Bueno Pepe Eh Tengo entendido ¿No? Que Que SIFO Tuvo esa primera parte ¿No? Y Y Después como que Que se disolvió En su momento SIFO Sin entrar Por ahí Si hay detalles Personales Pero Pero digamos Es como que cumplió El objetivo En ese momento Faltó Por ahí Algún mayor estímulo Para 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 Seguir dando vueltas O ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se termina Esa primera parte De SIFO? Lo que sucedió En un momento Que fue el trabajo De SIFO Hasta Fines Del 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 90 Fue Determinar Que Tratamos De llegar A la comunidad Ufológica Para Para Que Abriera Su Su Mente Y Solo muy pocos Nos aceptaron Y dijeron Bueno Hasta acá llegamos ¿No? No 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 hablamos más No nos presentamos En el congreso Cada uno Hice Sus Cosas Personales Aparte Hubo también No lo vamos a dejar Un desgaste En el grupo En su momento Sin entrar En cuestiones Personales Un desgaste Pero Dijimos Que con el fenómeno OVNI Hasta ahí llegaban Y es como Hicimos Un retiro Y no fue Bien Y En un momento Determinado Hablando Con Néstor Vemos que Desde España Alguien Habla de algo Muy similar A lo nuestro ¿Cómo es esto? Habían pasado Casi 30 años Y alguien Estaba hablando En España De algo muy similar A lo nuestro Y era reconocido O sea que nosotros Habíamos Se o no Adelantado En el tema Obviamente Nos comunicamos Con él Con el Investigador español Caravaca Que Habló Sobre el sistema Y nos pusieron En contacto Con él Que hablamos Y nos intercambiamos Incluso Néstor Borlán No tuvo la posibilidad De viajar a España Y estuvo En contacto Con él Y ahí decidimos Volver al ruedo Esta vez Porque nosotros No habíamos dejado Ningún escrito Solamente Teníamos Nuestras charlas En los congresos Y los boletines El boletines Y todas las charlas Que daban En los congresos Los que poníamos Dentro del grupo Entonces Se dio La idea De conformar Sifo El legado Que tenemos La página En Facebook Que Sifo El legado Y por qué Sifo El legado Porque volvíamos Otra vez Para dejar Nuestro legado A través De plasmarlo En un libro Y ahí están Todas las conferencias Todos los trabajos Y algunos agregados Extra Que fue nuestro Primer libro Que vamos a Seguir Por suerte Acá te lo muestro Por si nadie Lo había visto En su momento Que vamos a Seguir por un Segundo volumen Con La evolución Del pensamiento Actual Que eso Lo van a trabajar Mucho más Los expertos En las mentes Diría yo Como son Néstor Juan Incluso Diego Viegas Yo siempre digo Que soy El investigador Dentro del Sifo Soy el más Que describe Lo más fáctico Por llamarlo así Que describe Todo lo que sería Por ejemplo Que es la ufología racional Los casos La parte histórica Y la evolución Si bien Nos sentamos Y hablamos Entre todos Y coordinamos Creo que Lo más volante Los demás vuelos Corresponden A los amigos De Néstor Juan Por decirlo así Incluso Fabián Y Diego Creo que trabajan Muy bien En todo lo que es Estupendo Eso es para que tengas Una idea Sí Que está bueno Precisamente También Como en todo grupo Tener como Mini misiones O mini responsabilidades Cada uno De los que lo componen Para que todo Todo ese Para que todo el entero Funcione de la manera Que debe funcionar Ahí Pepe Vos mencionabas A José Antonio Caravaca Y de la sorpresa Que fue para ustedes Ver Que prácticamente En su teoría De la distorsión Estaba hablando Si no de lo mismo Casi de lo mismo De lo que ustedes Venían ya Sosteniendo Desde hacía Treinta años atrás Que se yo Veinte Veintitico de años Treinta ¿No? Él En la ocasión Que por ahí Que mencionabas Que Néstor Tuvo La posibilidad De encontrarse con él Les Les dijo A ver si había Tenido conocimiento Del trabajo De De Sifo O fue Alguna conclusión Que él llegó también Por sus otros Por otras fuentes Digamos No, ahí llegó La misma conclusión Que nosotros Por otras fuentes Él empezó igual que nosotros Y haciendo el mismo camino En lo que sería La investigación etista Fuimos Generando otro pensamiento Y llegó a esta conclusión Obviamente Ha tenido lectura De Como tuvimos nosotros Por ejemplo Para darte un ejemplo De Jacques Vallée Maestro nuestro Diríamos Pero nunca Nunca tuvo lectura De Sifo Al respecto De lo que pensábamos Nosotros 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 Nos enteramos Porque gente Conocida De él Hablaban De que En España Había algo Innovador Que nunca Se había Producido Cuando fuimos A leer Y decimos Este tipo Está hablando Igual que nosotros O muy Igual que nosotros Y lo presentaban Acá Una persona Que lo representaba Acá Como la que era Un súper Original No era No era Original No era Original A lo mejor Para la gente De España Que en España Se conocía Nuestros pensamientos Pero a través De la gente De Ecuador Nosotros Un grupo Un grupo Bastante serio En su momento La década Del 90 Donde tuvimos Alguna posibilidad De escribir Algo Pero conocían Algunos aspectos Nuestros Pero que Él no tenía La relación Con ellos Creo que Por eso es Original El pensamiento De él A veces se da Se da que En diferentes lugares Estamos hablando Del mismo tema Sin conocernos Claro Eso Sí Y él Lo que pasó Fue eso No nos conocía A nosotros No sabía De nuestro trabajo Y se Se desopendió También Cuando le dijimos No Nosotros Hicimos Hablamos antes Sí 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 Este Claro Sí Por ahí Está bueno eso Resaltar Lo que por ahí Cuando uno Toma una línea De investigación Y empieza a descargar Lo que vos decías Por ahí Lo primero que descartó Fue la hipótesis extraterrestre Que fue siempre La que estuvo Pegada Unida al fenómeno Para bien Y para mal Posiblemente Más Más para mal Que Que para bien En el sentido De que limita Mucho El área De investigación Y el poder Llegar a una A una conclusión Más sana Más certera De lo que es El fenómeno Seguramente Él fue dando Los mismos pasos Hasta que llegó A las mismas Conclusiones Vos si tuvieses Que Por ahí Que hablarme O ir ¿Cómo fueron Esos pasos? O sea Las primeras Investigaciones Que habrá hecho El CIFO Lo relacionaban ¿En qué momento Se desprende El CIFO De la hipótesis Extraterrestre Para ir Por mucho más Que esa Conclusión? Bueno Nosotros Ya estábamos Desprendidos De la hipótesis Antes Antes De conformar El CIFO O sea Nosotros La idea De que El fenómeno No había Pruebas Ni evidencias Que no Dejó La gente Encarreta Es lógico Pensar Que en su momento La hipótesis Extraterrestre Era lógica Estaban hablando De la década De 50 60 El pensamiento Es De grandes Investigadores De la época Que también Se fueron dando Cuenta Que la hipótesis Este Era muy limitada Como Heine José Manuel Heine Will Smith Estaban Tuvieron la idea De que la hipótesis Este estaba limitada Estaban hablando José Manuel Heine Un astrónomo Que trabajó Estaban unidos Un tipo muy importante No estamos hablando De un tipo Desconocido Un ilustre Desconocido No, no, no Un tipo que laburó A la par Con las investigaciones Que se hacían En su momento A nivel oficial Él llegó En la década De 70 Este Principio de los 80 Ya Con otro pensamiento No Claro No era Ya el pensamiento Autista Había otra cosa Él había evolucionado Y nosotros Fuimos evolucionados También a la par Antes de conformar Les hijas Este Era Una cuestión Lógica De Descarguración Nos íbamos dando cuenta Que no había nada 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 Que nos atara A la hipótesis De usted Simplemente testigos Dando Sus testimonios De algo De un hecho Fundamental Un fenómeno Inusual Pero a lo mejor No tenía nada Que ver con Este Esa era la idea Claro Y eso Y eso Que por ahí Para muchos En algún punto Quizás Encontrarse Con Llegar hasta El abismo Ese Donde uno Dice Bueno Tengo que saltar Y dejar atrás La hipótesis Extraterrestre Vamos a ver Ya no tengo Ni siquiera De donde agarrarme Y vamos a ver De que se trata Todo esto Debe dar un poco De vértigo En ese sentido Trato de imaginarme Yo como los Investigadores Que vos decís Que vos mencionás Por ahí De la década Del 70 Del 80 Bueno del 90 Y capaz que también Desde ahora Porque Que el fenómeno OVNI Signifique Otra cosa Diferente A la hipótesis Extraterrestre Creo que Que es muy fuerte Y es muy difícil De aceptar Por Por mucho No solamente Investigadores Sino público En general Que Durante tantos años Se lo asoció Al fenómeno OVNI Con la hipótesis Extraterrestre Y como vos mencionabas Del libro De los extraños Después Bueno Del Detrás de la niebla De Carlos Fernando Uno Por ahí Se queda viendo Esos libros Leyéndolos Este Yo te confieso Que lo tuve que releer Porque no sé Ni donde lo había dejado Los extraños Lo tengo desde hace poco Este Que lo volví a conseguir Por suerte Este Y Decís Uy Que hay Atrás de todo esto Y contrario Por ahí A lo que parecería Que es una frustración Encontrarte Con que no te lo vas a encontrar Al simpático ET de Spielberg Acá en un bosque Decís Puede llegar a ser Mucho más Trascendente Aún Que conocer Un ser Extraterrestre ¿No? Me imagino Que obviamente No debe ser fácil Pero esas Conclusiones O aquellas puertas Que ha abierto La investigación Que todo Sifo Ha hecho Y que por ahí Trascendió A través De estos Dos y tres libros También Por estar De Diego Vega ¿No? Este Creo que es muy importante Creo que Es Para Para destacar Para Para tomarse El tiempo Que sea necesario Para que a uno Le pueda entrar En la cabeza Esta propuesta Que como vos decís No es nueva Desde hace ya Treinta años Por lo menos Que está dando vueltas No, seguro Lo que pasa Que hay investigadores Que están muy atados A eso Y ya dejan de ser Investigadores Para convertirse En creyentes Cuando vos Ya tratás A algo Ya sos creyente Si vos Vas a hacer Una investigación Tenés que hacer Prácticamente Como la vida Detectiva Si vos Ya vas Con la idea O un policía Con la idea De que decir Que ya este Es el asesino Ya lo estás Condenando Si vos vas Con la idea De que Quizás No sé A quién A averiguar Quién es el asesino Es otra cosa Y acá Pasó lo mismo Con la investigación Si vos Vas Directamente Ah Esto ya es Esto O delirios Pero delirios Que venimos Escuchando Desde hace No sé Desde los grupos Culto OVNIS Que hablaban De los maestros Hacendíos De Jesús Que viene A salvarnos Hasta los delirios De los reptiloides Que vienen A comernos Hasta las invenciones De la tierra hueca Bueno Y podés Buscar Lo que se te ocurra No Si si Muchisimo En este tema Porque el tema Da para todo eso Pero la cuestión es A ver De que se habla Sacar Como vivimos La charla En el Café ufológico Saber diferenciar Las falsas noticias Las mentiras Con algo Más o menos serio De hecho De que vos A ver Vos podés Compartir La idea De que sea Un Un Estraterrestre Un investigador Si vos Ves que El investigador Dentro de todo No se juega Con la hipótesis Y vos ves que Trata de investigar Seriamente Como ocurría En los 70 Con la poca Con las poquitas Cosas que teníamos Que era Este Como Una pincita Material Que nosotros Limpiábamos Con alcohol Para ver Si podíamos Recoger Alguna Alguna Muestra De tierra A ver Si la podíamos Pagar Al algún lado Tratar De usar Guantes Mirá Lo que hacíamos Era todo Muy rudimentario Pero Nosotros Sabíamos Cómo Trabajarnos Como si fuéramos Unos químicos Unos físicos O fuéramos Gente Que está Tratando De resolver Con las películas Americanas Viste Que los tipos Se ponen Los guantes Y todos Nos tratan De De Contaminar Bueno Así Hacemos Nosotros ¿Cuántos Es Investigadores Hoy Actual Que estoy Hablando Con la Tecnología Que tenemos Hacemos Nosotros Era todo Un sacrificio Con la Poquita Plata Que Teníamos Vamos A tal lado Allá pasó Un caso Vamos A ver Qué pasó Investigamos Esto Nos juntamos Al que Tenía Auto Por ahí Alguien Tenía Un auto Y bueno Vamos Todo En el Auto Cuando Podíamos Podíamos Ir Pero Ya Nos Acabamos La Idea De Que Era Estar Pero A ver Qué Dios Tipo Qué Cosa Dios Uy Dios Qué Eso Nos Llamó La Tensión Y Siempre Fue Muy Linda La Investigación De Ese Estilo Ahora Se Ve Todo Ahora Tenemos Los Investigadores De Youtube Claro No Existe Si Si No Existe La Investigación No Existe Y Fijate Vos Lo Que Es Toda La Tecnología Que Todo Lo Que Aparezcan Youtube Fotos Este Video Y Todo Eso Te Dan La Mayoría Son Falsos Creado ¿Me Entendés? Porque Se Puede Hacer Es Ya Dudás También Incluso De La Fotografía Por La Tecnología Que Tienes Y Eso Hay Que Tener Cuidado Separar La Paja Del Trigo Como Se Decía Antes Entonces Separar Las Falsas Noticias Del Relato Que Puede Ser La Verdadero Y Lo Principal Y Siempre Tener En Cuenta Que Lo Principal Es El Testimonio Sin Sin El Fenómeno Uno Y No Hay Testigos Así Que Uno Es Al Otro Si O Si No 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 Hay Apareció Una Huella ¿Y La Huella De Qué Hay Testigo No De Vero Luise ¿Qué Tiene Que Ver ¿Entendés? Lo Que Voy Yo A Lo Quiero Referirme Necesitamos El Testimonio El Testimonio Es Lo Fundamental En El Tema Si No Tenemos Testimonio No No Sirve De Nada Y Eso Lo Que Está Pasando En Este Claro Este Actualmente Porque Es Verdad Lo Que Vos Deciste Hoy O sea Hoy No Desde Siempre Entiendo Yo El Fenómeno OVNI Fue El Testigo ¿No? Lo Trascendente Es Lo Que El Testigo Vio Lo Que El Testigo Escuchó Lo Que El Testigo Sintió Este En Definitiva Es Lo Lo Testigo Que Es Lo Que Puede Después Informarle A Los Investigadores Del Fenómeno OVNI Que Fue Lo Que Sucedió Por Eso Por Ahí Yo Creo Que Está Bueno Ese Cambio De Óptica O Incorporar Al Menos Esa Lente Del Sifo Que Capaz Que Corregime Si Me Equivoco Uno Siempre Pensó Que El OVNI Estaba Allá Fuera Y En Las Estrellas Y Mirando Para Afuera Y Por Ahí En Realidad Lo Correcto Sería Tener Un Espejo Y Vernos A Nosotros Y Conocernos A Nosotros Mismos Y Ver Que Es Lo Que Nos Quiere Decir El Fenómeno En Si Hace Hace Algo Exacto Porque Es Así Es Así Y Actualmente El Sifo Recibe Digamos Denuncias De Testigos De Casos De 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 Avistamientos O De Experiencias Actualmente Están Recibiendo Ese Tipo De De Denuncias En Nuestra Página Realmente No No Hay Mucha Salvo Algún Avistamiento O Algo Este Pero Si Hay Algo Importante O Así Seguramente Lo Iré En Investigar ¿No? Pero No Estamos Recibiendo Esos Casos Que Te Llaman La Atención Como Por Ejemplo El De Peres Para Darle Una Idea Si Es Como Que No 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 Hay Casos Así Como Ocurrían En Otra Época ¿No? En Otra Época Se Veían Formas Que Dejaban La Impronta En El Testigo Y En El Lugar Hoy Se Ven Luces Y El Fenómeno Se Va Adaptando Y Se Van Vitrando A Través La Evolución De Nosotros Y De Todos Son Muy Pocos Los Casi Nada Los Generalmente Es De Luces Generalmente De Noche No Hay Casos Diurnos Como Viene Otra Época Por Lo Menos Estadicamente ¿No? Si Eso Lo Poco Que Sabemos Vos Ves Oh Viene Una Luz Viene Estraño Esos Movimientos Esas Luces Que Pueden Cualquier Cosa En El Cien Si Por Eso Son OVNI Salvo Que Digamos No A Esta Hora Pasa El Satélite El Trencito Ya Sabemos Ahora Esas Luces Raras Que Están Ahí Luz Simplemente Nosotros Digamos Estímulo Visión Indeterminada Otra Digamos Objeto Obulador Identificado Y Algunos Digamos Naves Extraterrestres Bueno Ya Naves Extraterrestres No Va Ya Estamos Hablando De Otra Cosa Si 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 Tal Cual Este Pepe Vos Recién Mencionas El Caso De Juan Oscar Pérez Ese Se Podría Decir Que Es El Caso Bandera Que Puede Llegar El Cifo Adelante Como Una Investigación Durante Tantos Años Con Tanta Seriedad Con Tantas Personas Y Profesionales Involucrados En El Medio Para Investigar Lo Que Le Sucedió A Juan Y Que Creo Que Todavía Se Siguen Descubriendo Nuevas Cosas Es El Caso Fuerte Digamos Del Cifo Pero Yo No Creo Que Sea El Caso Fuerte Del Sigo Yo Creo Que Es Un Caso Fuerte Quizá Uno De Los Más Investigados Y Uno De 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 Su Aparición Hasta En Su Momento Que Lo Investigó El Sig Venado Tuerto Grandes Gente Grandes Investigadores Yo Tenía La Hipótesis Que No Me Acer Tarece Pero Lo Investigaron De Una Tuvimos De Primera Mano Los Dibujos Después Vino Jack Malea Con Su Mujer A Investigar El Tema Su Mujer Era Psicóloga De Chico Si No Me Equivoco Era Psicóloga De Chico Y Le Interesó Tanto El Tema Por Su Cuenta Cuando Lo Reencontraron A Través De De Un Detective Que Contrató Viegas Y Se Travamos Conmigo Y Con Néstor Hicieron La Reinvestigación Nuevamente Se Encontraron Que Esta Persona Decía Lo Mismo Que Estaba Todavía Muy Toscada En El Sentido De Que Lo Que Le Viene Hablar Después De Tanto Tiempo Y Se Encontraron Y Habla Hay Muchos Investigadores Y Recuerdo Gente Que Trató De Tirar El Tema Abajo De Una Forma Tonta Con Pensamientos Que No Tenía Nada Que Ver Con Lo Que Rodeaba La Vida Sin Saber Lo Que Rodeaba La Vida De Juan Pérez En Campo Y Todo Sí Hacen Un Análisis Psicosocial Que A mi Entender No Era Válido Y Como Vimos Todos No Era Válido Yo Creo Que El Caso Pérez Es Un Caso Número Uno No Solo De Los Chicos Que Lo Han Investigado Por Eso Digo No Es Del Sifo Yo Creo Que Es Un Caso Investigado Muy Bien En Su Momento Y Ahora Terminó De Investigar Con Néstor Es Digamos Un Caso Típico Del Tema Un Y Así Como Eso Tiene Que Haber Más Tiene Que Haber Otros Casos Más Investigados A Este Nivel Hay Que Si Contamos Con Los Testigos Vivos Porque Hay Varios Casos De Eso Pero Ya Los Testigos Están Aparecidos Claro Si Disculpame Me Corrijo Quise Hacer Referencia Al Caso Del Sifo Pero Precisamente Haciendo Referencia A A A Lo Super Bien Investigado Que Estuvo El Caso Entiendo Que Por Supuesto Un Caso Así Cuando Ya Trasciende Es De Todos Todo El Público Todo Aquel Que Le Interese Y No Es Solamente Del Sifo Si No Es Un Caso Que Trasciende Al Sifo Como Decir La Primera Investigación Que Sobre Sobre Para Por Lo Que Decimos Para La Época Que Por Ahí No No Había Un Cambio De Mentalidad O Un Abanico Más De Posibilidades Para Atentar Una Hipótesis Diferente El Caso De Juan Como Decís Yo Tuve La Suerte De Estar En El Congreso El O Pasado También Donde Estuvo Juan Y Néstor Berlanda Exponiendo El Caso También Fue Cerca Escuchar El Testimonio De Primera Mano Digamos De Verlo Ahí Este Es Algo Conmovedor Digamos Y Que Te Das Cuenta Que O Por Lo Menos A Mí Me Convenció Precisamente De Eso De Que Hay Algo Mucho Más Allá De Lo Que Uno Pensaba Antes Al Respecto Pues Si a Vos Te Conmovió Imaginate A Nosotros En El Anio 88 Que Lo Vimos Quisiera Que A Ellos Le Pasara Lo Que Me Pasó A Mí Si El Chico Llorando Era un Chico Si Pasó Los 12 Años Cuando Fue Ahí Era Un Poco Más Grande Y Había Que Estar Ahí Y Había Gente Que Desde Ya Que La Valentía Que Tuvo Juan En En Enfrentar Un Público Y En Exponer Su Caso En 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 Contar Su Experiencia Es Realmente Para Sacarse El Sombrero Es Un Ejemplo No Se Si Hay Mucha Gente Tan Valiente Como Es Juan Al Día De Hoy Como Fue En Aquel Momento Lo Referís Yo Creo Que Tiene Que Con La Humildad La Personería De Él En Su Momento Los Llevo De La Gente Del CIC De Gran Tuerto De Bertolini De Amelie Yo Los No 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 O 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 al día de hoy, según Néstor, siguen pasando cosas, no según Néstor, que él lo tiene al lado, según Néstor, porque él da el testimonio, no dudo de su testimonio, digo que él la está dando el testimonio de lo que le está sucediendo a Peri. Sí, así que seguramente por ahí Néstor lo hará con Juan y lo dará a conocer al público en general, porque yo creo que es muy importante. En su momento, yo calculo que sí. En su momento, sí, sí. Bueno, Luis, no te quiero sacar mucho más tiempo, tengo pensado volverte a jorbar por ahí con algún tema más específico en algún momento en el futuro, ¿no? Pero no sé si querés decir algo como para cerrar la charla de hoy. No, diría a la gente que nos escucha que no se deje llevar por las noticias. falsas que ocurren, que tratan de ver si realmente es una noticia verdadera lo que le están mandando por ahí, por internet, por Facebook, por lo que quieras vos llamarlo, por esta tecnología, que no se deje engañar por falsos investigadores que dicen tener el OVNI, la foto, el objeto, que la mayoría de ellos que dicen eso son especialmente los extranjeros, que son falaces. No se dejen inducir por pseudos contactados, por más renombre que tengan en el tema. Que dibujen la investigación seria, hay muchos investigadores serios en el tema, tanto nacional como extranjero. Y vos nombraste a Guru Morales, yo lo nombraría a Carlos Ferguson también, un amigo, para que tengan una idea de los investigadores que hay. Y recuerden siempre que acá la investigación se trató de hacer seriamente, por lo menos Rosario, ¿no? En Rosario. Y también que hubo dos instituciones importantes, que mucha gente desconoce, que aunó investigaciones, como fue la FADESI, y fue la RAU también, la Real Argentina Dominografía, que trabajó generalmente del año, principalmente de los años 90, hasta pasado el año 2000, son instituciones que han trabajado muy bien y que aglomeraron y juntaron a un montón de investigadores de todas partes del país. Y recuerden, hay que buscar la seriedad en el tema, no hay que buscar el pensamiento fácil, ¿no? El que te vienen a invadir, el que te vienen a salvar, el que te vienen a comer, el que te vienen a lavar la cabeza, todo eso son barbaridades, ¿no? Entonces, pongámonos en una idea y hablar con la gente que más o menos en el tema la tiene seria, sepa diferenciar eso, quienes son los investigadores serios. No lo digo por mí, lo digo en general, que lo vean ellos mismos. Y finalmente agradecerte, porque son pocos los programas así que estamos difundiendo en el tema en este momento y que quiere hablar con la seriedad que le haces vos, Esteban, porque hay otros que a lo mejor no buscan eso, buscan más la, digamos, el estilo más sensacionalista. Por eso, Esteban, te felicito y te sigas adelante con el escarabajo, que debe ser tuyo el escarabajo, ¿no? Es mío, es mío, por suerte sí, es mío. Lo fui levantando, lo agarré medio abandonado, pobrecito, y bueno, pero sí, sí, es mío, es mío el escarabajo, así que... Y por supuesto, como le digo a todos, bienvenido Luis al escarabajo. Yo te subo junto a todos los demás al escarabajo cósmico y seguimos viaje a través del cosmos para seguir aprendiendo respecto del fenómeno ovni en su más amplio concepto, ¿no? Así que... Ese es justo, aprendiendo, ir aprendiendo, no dar por sentado las cosas, ir aprendiendo y evolucionando en el pensamiento. Exacto, así que, Luis, ha sido un gusto enorme, 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 ojalá algún día tengamos la posibilidad de encontrarnos en Rosario, en Bahía, en el medio, donde sea, y darnos un abrazo cuerpo a cuerpo, físico a físico. Gracias, Esteban, no, gracias a vos, un gusto, che, un gusto conocerte, ver que tenés una buena onda, bárbara, loco. Bueno, muchísimas gracias, Fepe, será hasta la próxima, entonces. Nos estamos viendo, entonces, Esteban. Dale.